¡Hola Safranera! Esta semana te traigo un nuevo capitulillo, un nuevo vídeo de nuestra miniserie de los errores típicos que se suelen hacer cuando estás aprendiendo danza oriental. Yo soy Hawa, ya sabes, ya me conoces de danza safran, así que bueno, pues vamos a ello. Otro error muy típico que nos ocurre cuando estamos aprendiendo danza oriental es la posición de los pies. Sabes que muchas veces vamos a tener una pierna en punta y vamos a tener el peso sobre la otra para poder trabajar con la cadena y el problema van a ser los pies. Te voy a acercar a la cámara para que lo veas mejor. Entonces, vamos a tener el peso sobre una pierna y la otra va a estar aquí en punta, ¿vale? Como hemos dicho, para poder trabajar, hacer cositas con la cadena, ¿vale? Un error que suele pasar es que este pie en punta acaba aquí, acaba aquí, acaba súper lejos, ¿vale? Tenemos tendencia a ponerlo súper lejos. En principio tiene que estar, ¿vale? Si los pies están en paralelo, si los pies estuvieran en paralelo, ¿verdad? Tendríamos que poner, ¿vale? El pie apoyado justo delante de donde estaría puesto, ¿vale? O sea, si apoyado normal estaría ahí, en punta debería estar aquí, ¿vale? Eso quiere decir que no está mucho más adelante, que no está mucho más lejos hacia allá. Si te gustan nuestras cositas, ya sabes, ponlo las manitas hacia arriba en YouTube. Suscríbete a nuestro canal y no dudes en suscribirte a nuestra lista. Seguro que te encantará. Mandamos un montón de cositas, un montón de recursos. Te mandamos, si quieres, el primer módulo gratis de nuestro curso online Orient Fitness. Así que no dudes en formar parte de nuestra lista de danza soprano. Nos vemos el jueves que viene. ¡Suscríbete al canal!